¡Ahí! El ritmo del chiquichiqui, el sabor de nuestra tierra y el calipso de limón Costa Rica es un edén, sus mujeres un harén, pura vida es Costa Rica, Costa Rica es un edén La selva con su verdor y todos los animales van volando Los quepsares con plumas de pavo real Verte, pajarillo, verte, pajarillo, pajarillo de esta tierra tropical En la selva yo los vi, los tucanes conocí Pico largo de colores que cantaban para mí En la selva yo los vi, los tucanes conocí Pico largo de colores que cantaban para mí Costa Rica es Costa Rica, ecológico país Verde su naturaleza, donde vive el colibrí Verde su naturaleza, donde vive el colibrí De cosa Rica traigo el sabor, sabor a salsa, sabor a selva El canto alegre de la montaña y el verde de la naturaleza Talla, montaña y sol, el ritmo del chiquichiqui El sabor de nuestra tierra y el calipso de limón Costa Rica es un edén, sus mujeres un harén, pura vida es Costa Rica Costa Rica es un edén, la selva con su verdor Y todos los animales van a volar Los capsales con plumas de pavo real Verde, pajarillo, verte, pajarillo, pajarillo De esta tierra tropical En la selva yo los vi, los tucanes conocí Pico largo de colores que cantaban para mí En la selva yo los vi, los tucanes conocí Pico largo de colores que cantaban para mí Costa Rica es Costa Rica, ecológico país Verde su naturaleza, donde vive el colibrí Verde su naturaleza, donde vive el colibrí Salsa del bosque, pa' mi Costa Rica Tierra muy alegre, de mujeres bellas Sí, sí, bendita mi linda tiquisía Salsa del bosque, pa' mi Costa Rica Sus lindas playas, arena y sol Salsa del bosque, hoy quiero yo Salsa del bosque, pa' mi Costa Rica Son tres colores en la bandera Y su pajarillo verde de esta tierra tropical Salsa del bosque, pa' mi Costa Rica Salsa del bosque, pa' mi Costa Rica Ahí, con el sabor de mi tierra Qué rico, la marimba y la salsa Salsa del bosque, pa' mi Costa Rica Verde, pajarillo verde Pajarillo de esta tierra tropical La salsa del bosque, pa' mi Costa Rica 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 Gracias por ver el video